En mi vida ya no tengo el nombre Las estrellas me iluminan al revés Ahora tengo que si voy a llegar a no ser Que le daba una la lluvia y un grande pego Por esto mi hijo yo ando en el guay Hasta que encuentre la vida y en el amor Me llevo aquí y me entrego y su madre Y se ha dejado para que no te caiga Oye, ¿qué creen que me traigo? Tengo que ser muy grande Oye, ¿qué creen que me traigo? ¿Qué jewela? ¿Qué chama? ¿Qué creen que me traigo? Cochi y sé que me traigo Gracias por ver el video.